se han escuchado las ratas vas a llamar han dicho ratas a mi que coño es esto un pokemon este pájaro no existe ¿no? what pero, a ver no me hagas daño adiós vale ¿qué le pasó a la chica? es que no lo sé ¿estás tú solo por aquí? ¿dónde está mi tía? mira cómo se ve todo tío, la arena y todo no tiene sentido a la chica nada la estaban atacando y tal y yo supongo que él la salvó con las ratas pero mira las pisadas en la arena no tiene sentido cómo se ve este juego tío es que parece una puta foto no sé qué motor usará esto pero lo tengo que mirar ¡holo! parece cuando carga se nota los frames se van a la puta vale creo que lo está flipando bastante fuerte no, no es un Real Engine creo creo que no sí, sí, sí lo está flipando bastante fuerte oye, estas pastillas no suben cinco minutos después me duele por favor por favor dejar de chillar y ayúdame ayúdame a buscar ayúdame no, no, eso no dejadme en paz dejadme en paz detén este ruido ¿qué es lo que quieres haces mucho ruido ya está ya voy me muero no quiero morir desaparece es el agua me salvaste gracias puedo traer aquí a alguien más oasis, ¿no? bueno, no un oasis es literalmente eso tú las alucinaciones que dices igual te refieres a los espejis puede ser pero realmente no hace falta que sea agua una alucinación lo flipas con lo que sea puedes ver una ciudad si quieres hay escenarios yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba pero ¿qué pasó Amicia en la granja? jugábamos junto al río ¿recuerdas? pero te sentiste muy cansado de repente así que te traje aquí y te quedaste dormido será por falta de sal en la sangre pero Amicia ha sido un largo viaje estamos agotados pero la ciudad roja está cerca haremos que te vean allí nos reuniremos con un gran alquimista de la orden saben mucho acerca de la mácula llevan siglos estudiándola pero no vinieron a ayudarnos en Guyena antes de nuestra huida no sabían que la inquisición nos atacaría pero ahora nos recibirán esperemos que nos resarzan lo harán la mácula no está solo en su sangre incumbe a todos no tiene sentido como se ve de verdad voy a estar todo el rato diciéndole pero es que me sorprende un montón es súper fotorrealista ten cuidado veamos hola hola ¿qué está pasando? buscamos a un chico y una chica ¿y qué es lo que han hecho? se colaron en una granja discutieron y mataron a gente el hermano pequeño lo vio eso es horrible ojalá hacéis con los culpables yo también son mis sobrinos madre deberíamos irnos ahora sí lo siento tenemos mucho camino por delante hola no será mucho el chico son ellos ven no espera ¡felicia! ¡tú! ¡a por el carro! ¿pero por qué arranca? ¿pero por qué arranca? sé que estás por aquí salte una vez mi onda sigue en el carro venga con cuidado ¡tú tienes que seguir por aquí! ¡mirad bien! ampliemos la búsqueda a esos campos sí largo ¡cuidado! ¡cuidado! ¡te necesitas! ¡buah! vale ¡la va a golda! sí sí rápido sin que nos vean ¡cuidado! ¿En serio os parece? Pues fea eh tu madre A ver si me la presentas En serio o sea hay comentarios de ese tipo Yo lo decía en plan coña Me cago en dios La casa Su puta madre Que susto Dios Es verdad Mi fantasía Que me ahorquen Su puta madre No lo he visto a este tío No lo he visto tío Oye que hora es Tengo hambre No lo he visto a este tío No lo he visto a este tío Esa no es mi fantasía La verdad Que me claven No me apetece No estoy haciendo sigilo Pero porque creo que ahora Como que tenemos un poco de prisa ¿No? Megami ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mola que esquive ella sola ¿Estás en clase? Ánimo pues Vaya tortón Vaya tortón Exacto Venga crack Aunque sea en el metro tío O en el taxi Da igual En el avión Aquí Asiéndome Todavía respira Está en shock Ya está Está bien Ya está Let's go Recién llegados Vale Voy a ir a calentar el horno Ahora tengo hambre tío ¿Puedo pausar? Bien Me gusta pausar las cinemáticas La verdad Es una cosa que me gusta bastante Eh ¿Qué pasa? Estaba mirando Si tocar algo En principio no Las luces igual las puedo tocar Puedo dejarlo en medio Aunque no creo que haya mucho Cambio de FPS y tal Pero bueno Lo voy a dejar así Y va bien No va mal de FPS No está todo el rato a 60 Pero tampoco lo necesito No es un shooter Ni nada de esto Pero bueno Eh Ahora vengo Voy a calentar el horno Que voy a hacer Media pizza Hey Cuánto tiempo eh Venga va Qué prosopuesto tienes Vamos a sacar aquí Hugo Este pueblo está bajo la protección Del conde de Provenza Es un hombre muy poderoso La verdad es que es bonito ¿Estás segura de que el alquimista Nos espera? Bueno El magíster Bodén dijo Que nos ha preparado una casa ¿Una casa entera? Sí La orden es muy antigua Tienen casas Y mucho más Hicieron el laboratorio Y el Chateau de Umbras ¿Recuerdas? Sí Qué bien que nos den una casa Porque eres importante para ellos Todo depende del presupuesto Megami ¿Nos permite su Alteza Entrar en la ciudad Junto a él? Que así sea Pero más o menos Dime un Dime un algo Precio Tu presupuesto Son 70 dólares Mira cómo se ve este puto juego No tiene sentido Megami Si tu presupuesto Son 70 dólares No está nada mal Puedes tener unos auriculares Relativamente Bueno Si quieres luego miramos Que el conde Víctor de Arlés Les da la bienvenida A la feria anual de San Juan Cómo se ve este juego No tiene sentido Y esto es tan Tan Francés Este pueblo Se vuelen los bots No pero es verdad Yo he estado así A ver Aquí en España Hay pueblos así también Es típico Es típico pueblo europeo Digamos Cepillos Cepillos y peines De Florencia Pruébenlos Señorita Quiero un nuevo peinado Gracias Pero me gusta Como lo tengo Bien dicho Honrosa corona Lees el cabello A la mujer Pero qué bonito A mí me gusta Tu peinada Vaya Gracias caballero Los muebles de aquí Son una preciosidad Tenía un armario así En mi habitación Solías como Ya murió Pero adoraba este vino Entonces era un hombre de bien Lo era Gracias Mira qué colores Imagina la ropa Que se puede hacer con esto Flores Y asemas aromáticas Pálsamos Uncuentos Me interesan demasiadas Caléctulas Primaveras Vaya ¿Te sabes todo el armario? Solo las flores Mi mamá me enseñó Las poníamos en un libro en casa ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias Pero preferimos cogerlas del campo Es una costumbre Claro Disfruta Sí Ven Vamos a ver el resto Bien Pescado fresco de corte Acogido esta mañana Buah Llévense cuatro cajas Y le regalo la caja ¿Cómo me comería esto, eh? El cochinillo este Es gratis Cortesía del conde de Arlés Un juego ¿Qué me dices, señorita? ¿Tiene cara de campeona? Lo es Ojalá, eh De acuerdo ¿Cómo se juega? Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda ¿Entendido? Venga ¿Lista? Como en la feria de casa, Amicia Qué fácil Vamos ¿Pero qué tengo que...? No puedo apuntar más Nuevo souvenir Mire ¿Qué cojones es esto? Ah, son como recuerdos, ¿no? Yo pensaba que era el típico juego de que te escondían una bola dentro de un jarrón Y tenías que decir, ¿sabes? Cuando lo he visto pensaba que sería ese tipo de juego Como que te los van girando y tal Y tenías que fijarte y decir Pues la bola está en este jarrón ¡Hostia! Son preciosas Gracias Los hago yo ¿Sabes cómo se toca? No, yo Nunca le dediqué tiempo Lo suyo es la puntería Podría aprender Ojalá Algún día aprenderá Al típico con el fuego ¿Eh? Eso sí Bastante europeo también Lo de cortar cabezas Y francés sobre todo ¿A quién le cortaron la cabeza? ¿Dónde? ¿En Europa? ¿O en Francia? ¿Qué música tan rara? Sí Es genial ¡Qué bien topan! Cómo me bajo al puto niño de encima Ah, vale Pues bueno En Francia ya le cortaron la cabeza a mucha gente El micro no pilla No pilla el silbido, tío No sé por qué Eso, gordo Eh, pues no me acuerdo No sé Ese dato no lo conozco Ya, ya, pero en Francia No se lo mataban con la guillotina O no todos los franceses Lo mataban con la guillotina Francés era, obviamente Me alegra haber venido Voy a meter la pizza Ahora vengo ¡Ey! Parece que alguien necesita una siesta No esté cansado Lo que tú digas Vamos dentro Es nuestra puerta ¡Hala! Parece tranquilo Y no hace tanto calor ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí Te seguimos Nuestro nuevo hogar ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo Sí Venga Lo haremos luego ¡Madre! Y el cuarto de Hugo Está agotado Arriba La cama está lista Gracias Ven, bestia durmiente Debes venir Amicia ¿A dónde? A la isla Tú también te curarás allí ¿Curarme? Pues Estaría bien, seguro Ya verás Piensas demasiado A veces es mejor confiar en lo que sientes Lo intento, pero... Me atasco con la lógica Las sustancias siguen la ley natural La mácula también No necesitas la lógica Solo ser humano Igual No se me da bien ser humano Lo eres Por eso a veces dudas ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Y os mataría de fuego! ¡Os mataría a todos! Amicia ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula El shock Lo de hoy la ha debido despertar Tuvimos seis meses de descanso Cuando pasó el segundo umbral Pero el equilibrio Pero el equilibrio de su sangre Es muy delicado Amicia Ve con Lucas El magíster Bodén Está en la ciudad Encontradlo Y decidle que venga Enseguida Amicia Lo sé Con cuidado No mola No me gusta Que el niño pequeño Lo pase mal Tío No me gusta Lo clágo Creo Enseguida No me gusta